Va Mati, el derecho de Mati, la pelota de Christensen, Christensen juega por la punta, Mati que defiende, ser abogada en Argentina, 팔 her два, el polaco, el polaco, ¡Oh! ¡Punta, punta, punta, punta! ¡Punta, punta, 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 punta! ¡Punta, punta, de los Piro! ¡No lo pidas, Semino! ¡No los pidas, Semino! ¡Lo lo pidas, Semino! ¡Ven a los cortes en este momento de emoción! ¡Punto de la Argentina! ¡Punto de la Argentina! ¡Miran el va y Tomati dice que fue afuera! ¡Será de la Argentina! ¡Se Garón, Argentina, Garón, Argentina, se mueven para aquí, se mueven para allá, Argentina en cuartos, llegaron a Estados Unidos, 3 de Argentina, 0 de Estados Unidos, que lindo verlos así, Garón, Argentina, 25 a 23, penteja, vende, penteja, lombi, Argentina, 3, Estados Unidos, 0, Argentina en cuartos de este equipo, que se golpeó, que se castigó, que la pasó mal, que se fue de la Argentina el 21 de mayo, que la tenía complicada, que estuvo el peor grupo de la historia, como en algún momento dijo Sebas Solé, no tenemos que ganar a la Argentina,